EVA BLANCO, SI ESTÁS AHÍ, MANIFIÉSTATE. MANIFIÉSTATE. Y si no estás todavía por aquí, date prisa, que habías quedado en volver para la semana que viene. De momento, este es nuestro Delifix Flash del 30 de marzo de 2017. Ya, ya, ya encendemos la luz, calma. Ya hemos visto el vídeo completo que Bungie anunció con otro vídeo más pequeño y sí, decididamente sí. Destiny 2 nos ha puesto berracos. O como se diga en el futuro este, en que los cabals se han cargado la torre, la ciudad y todo lo que quedaba de humanidad. Aunque, bueno, por algún lado tenían que tirar los guionistas. Así que, a la espera de imágenes reales en juego, confirmación de todas las versiones, ver qué llevan y tal, por ahora toca esperar y apuntarse a la beta, aunque sea con reserva previa. Bueno, ¿a ti qué te parece el trailer de Destiny 2, eh? ¿Notas que va a haber mucho más humor? ¿Y que el malo se llame Gorka, qué? ¿O Goyo? ¿O Gael? ¿O algo con G, eh? ¿Eso qué te parece? Bueno, este verano saldremos de bastantes dudas, seguro. Estamos en uno de esos momentos de inflexión en que anunciar que se va a anunciar algo y hacerlo con el anuncio del anuncio de eso que se va a anunciar es noticia. Por lo menos eso es lo que nos hacen creer. Y como no queremos perdérnoslo, pues aquí va otra de trailers, con un vídeo de Star Wars Battlefront 2, que esperamos ver para abril de este año. Vaya, dentro de unos días, porque en Disney parecen haber marcado el 15 de este mes para enseñar algo. ¿Y quién crees que va a ganar este año? ¿Star Wars o Destiny? ¿O una nueva temporada de Nano Rojo en realidad virtual, eh? ¿Lo ponemos difícil? Somos así de chungos. Cuando vimos los juegos indie que van junto a la iniciativa PlayStation Talents de este año, nos asaltó una duda. ¿De verdad son indie? ¿O tienen detrás grandes compañías con los bolsillos llenos de fajos y bitcoins? La respuesta nos la daban en Sony, aunque también en cada uno de los puestos donde se enseñaban esos titulazos, con gráficos que no tienen nada que envidiar a juegos de esos de a 70 eurazos la pieza, aunque los de PlayStation Talents suelen llegarnos por mucho menos. En fin, que nos encantó la presentación con una industria que puede con todo, y que promete luchar por el mercado de los videojuegos a nivel mundial, de tú a tú, con las poderosas de turno. Nos encantan los payasos, y si no, no nos reiríamos tanto con el tráiler de Destiny 2, ni con tantas chorradas como lleva ya encima este Dilifix Flash. Y las que quedan, porque de payaso sigue la cosa, con el de It, la novela de Stephen King, que vuelve a hacerse carne, con una nueva versión que ya tiene tráiler, y que va a repartir tantas risas como sus titos. De esos que salen de las alcantarillas y tienen la cara pintada de blanco, es encantador, ¿verdad? Que sí. Y si quieres más payasadas, pues la semana que viene volveremos, aunque sea con un Dilifix más normalito, de esos que tienen presentador o presentadora. Ya veremos, y para ver más de esto, nuestra web IGN España, el canal de YouTube y las apps gratuitas para Xbox One y PlayStation 4 que están a tu disposición. Y como decía Mub, no hagáis nada que yo nunca haría.